La patria del patrón de Óscar Alfaro Diz que hay guerra en el Chaco, y que van a llegar patrullas a pillar a los mozos, y a saquear las casas. Así comentaban los peones del doctor Pereira, haciendo chispear los asadones sobre el papal de la finca. El cura ha dicho en la misa que hay que dejender a esta patria. Que la dejienda el patrón, que por algo es su dueño. Y los pobres, nada tenemos que dejender. Ni pa' qué pelear. Y seguían trabajando bajo el rescoldo del ocaso. Los tubérculos grandes y llenos de ojos eran revueltos y sacados a la superficie. Las mujeres, después de quitarles la tierra, los recogían en sus polleras. El viejo anacleto acababa los surcos centrales, aplastado bajo su joroba. Dio un asadonazo fuerte e hizo saltar el cuerpo disecado de un perro muerto. ¡Belay! ¿Quién ha enterrado este perro en el papal? El animal tenía la boca abierta en un labrido eterno. Por simple casualidad, una papa había germinado en su cabeza. Las hojas le salían por las órbitas tenebrosas y una enorme papa lo llenaba el cráneo. ¡Más miren, si éste parece obra del diablo! Dijo el viejo levantando el animal seco y tieso. ¡Qué cosa tan jera! ¡Bótela mejor! Dijo una moza. Moría la tarde cuando el sol cayó de filo sobre la loma. Su aro luminoso se llenó de puntos negros y por el camino que bajaba de allí aparecieron nubecillas de polvo. ¡Es la patrulla que llega! Gritó una vieja. Los puntos negros fueron creciendo, tomando formas definidas y unas siluetas de jinetes se perfilaron contra el sol. ¡Pieden a pillarnos! Dijeron los hombres. ¡Juyamos pa'l mollar! Y escaparon quebrada abajo hasta meterse entre los molles atardecidos y sonoros. Solo un mozo, el Anastasio, se quedó sobre el terreno acompañando a las mujeres y a los viejos. El camino se llenó de relinchos, de galopes y llegó la patrulla. Los hombres uniformados rodearon al Anastasio que seguía parado en medio papada. ¿Ande están los demás ja'á? Preguntó el que comandaba el grupo. ¡Pu'allá se van! Y señaló un grupo de cinco viejos que escapaban rumbo al caserío llevándose las herramientas. ¡No vais a decirme que en tu pueblo tuitos son viejos, che animal! ¡Los mozos han juido pa'l mollar! ¡Los cobardes de la gran! Y le dio con la bota en plena cara, haciéndole caer sentado sobre las papas. ¡A pillar los vivos o muertos! Y la soldadesca montada corrió quebrada abajo, siguiendo las huellas de los fugitivos y llevándose al mozo rezagado. Los rastros llegaron al mollar y se repartían en abanico. Comenzó a obscurecer y la búsqueda se hizo difícil. Más allá del mollar, comenzaban las serranías escarpadas y sombrías. Ningún camino trepaba por ellas y sólo los hombres del lugar podían escalarlas para ocultarse en sus grietas como zorros a discos. La noche cerró completamente y el jefe de la patrulla ordenó dar media vuelta. Sólo Anastasio fue maniatado y conducido al pueblo como un delincuente. Pasó una semana y los hombres bajaron de la serranía. Todos lamentaban la muerte del amigo secuestrado. Y a cada momento circulaban rumores de la llegada de nuevos soldados. Y la desconfianza brillaba en los ojos. Como si el gobierno nos hubiera parido pa' que disponga de nuestra vida. Ni siquiera una escuela ha puesto en este pueblo. Nunquita nos defiende de los abusos del patrón. Y seguía los comentarios desfavorables donde se destilaba el descontento de la gente campesina. Para no ser sorprendidos, apostaron vigías en los caminos del acceso al cacerío. Y corrió el tiempo madurando los trigales y pintando los paisajes. El campo se tiñó de verde y volvió a pintarse de oro. Muchas lunas cruzaron por el cielo del valle y finalizó el año. Una tarde, el sol nuevamente cayó de filo sobre la loma y en su centro apareció un punto negro. El punto creció y se transformaron en una silueta de hombre que bajaba por el camino. Los labriegos cavaban también el papal como en el año anterior. ¿Quién será el que llega? Se preguntaban alzando los ojos de la tierra para mirar al caminante. El hombre bajaba pisando su sombra que se alargaba en el atardecer. Un viento de trinos regó el campo y el sol se hundió en el horizonte. El extraño cruzó el cacerío, llegó al papal y una exclamación de asombro brotó de todos los pechos. ¡Si es el Anastasio! Y era el Anastasio, el hombre que fue a la guerra. Arrastraba los pies tullidos, tenía los ojos extraviados y agitaba las manos huecas como un helicóptero. Quiso hablar y la boca se le torció en una mueca de estupidez y amargura. Vio a su madre y se fue hacia ella, blanqueando las pupilas. ¡Mi hijo! gritó la mujer. ¿Qué han hecho contigo? La patria balbuceó y cayó en sus brazos. ¡Ay, Juna, así paga la patria! dijo el Anacleta. ¿Pero quién es la patria? preguntó la madre, que desconocía esta palabra. ¿Andy está esa hija de una que se llama Patria? La patria es la jinca del patrón, opinó alguien. ¿Y por la jinca del patrón nos llevan a piliar como perros? preguntó un mos. Sí, somos los perros de la jinca del amo, los perros de la patria. ¿Y los hijos del patrón no pelean por esta tierra que es de ellos? ¿Pa' eso tienen sus perros? ¿Y vamos a seguir siendo perros? ¡Carajo, no somos hombres! preguntó furioso el mismo mos. Somos hombres y debemos piliar contra los amos pa' hacer la patria de los pobres, respondió el viejo. Entonces, ¡Mueran los dueños de la patria! gritaron varios. ¡Muera la patria del patrón! entonaron todos, y se fueron conduciendo al idiota rumbo al cacerío. Caía la noche sobre la patria feudal. ¡Gracias! ¡Gracias!